Bueno continuando con el video anterior habíamos llegado a que esta ecuación diferencial la habíamos representado de esta forma ya teníamos miren ambas sumas tanto esta como esta partiendo desde la misma potencia para x miren que cuando sustituyo n por 1 tengo x a la 0 y cuando sustituyo n por 0 pues obviamente tengo x a la 0 ya lo que tenemos que hacer es que arrancan desde el mismo coeficiente para ello entonces lo que vamos a hacer es simplemente cambiar este n-1 por k y obviamente este n por k cuando k es n-1 para el primer caso es lo mismo también que decir que n es igual a k más 1 ya que reescribiendo esta expresión vamos a obtener x a la r aplica a r por 3r-2 se sub 0 x a la menos 1 más atención esta suma en términos ya de k y no de n miren que cuando n es 1, 1-1 es 0 o sea que k partida a a a a a a